Lunes 5 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería de grandes jabalíes en los valles. Nos iremos a las villuercas e íbores de Extremadura para asistir a una cacería donde los jabalíes serán los protagonistas de los lances. Un escogido de cazadores serán los privilegiados de disfrutar de esta jornada de caza y junto a perros y rialeros tendrán que esforzarse al máximo, aquí en Cazavisión. ¡Suscríbete al canal!